Mi gallina es arabiada, hace días puse un huevito Y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos Mi gallina zarabiaba, hace días puso un huevito Y del huevito nacieron dos pollitos chiquiticos Que le decían Pío, pío mamita, pío, pío, pío mamá Pío, pío, pío mamita, pío, pío, pío mamá Pío, 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 pío Pío, 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 pío Con el correr de los días, un pollito fue pollita Y el pollito compañero completó la parejita Y con el correr de los días, un pollito fue pollita Y el pollito compañero completó la parejita y le decía Pío, pío, hermanita, pío, 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 hermana Pío, 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 hermanita, pío, 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 hermana Pío, 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 pío La pareja fue creciendo y un día desde mi balcón Vi a la pollita hecha polla y al pollito un volantón La pareja fue creciendo y un día desde mi balcón Vi a la pollita hecha polla y al pollito un volantón Y cocoreaba Pío, 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 p La polla se hizo gallina cuando comenzó a poner, y el volantón es el gallo que canta al amanecer. La polla se hizo gallina cuando comenzó a poner, y el volantón es el gallo que canta al amanecer. Ella sí me canta, la cinco, la seis, que la cinco, que la seis. La cinco, la seis, la cinco, la seis, la cinco, cinco, seis, la cinco, la seis. La cinco, la seis, 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 la seis, la cinco, la seis, la cinco, la seis, 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 la